En noviembre del año 2016, Street Flow llegaba a la provincia de San Luis. El recuerdo de ese primer día y de cada momento sigue intacto. Fue sin dudas algo que cambió el rumbo de muchas cosas. Vivimos experiencias increíbles de la mano de grandes artistas, profesores, bailarines y una familia que estuvo siempre apoyando y acompañando cada uno de nuestros pasos. Lo que comenzó siendo algo para algunos pocos, terminó siendo un movimiento que agrupó a muchos, a cientos. Siempre con energía positiva, energía de unión, energía naranja. Qué año tan particular, ¿no? Entendimos que a veces hay cambios inevitables que llegan para enseñarnos algo e impulsarnos a nuevas experiencias. Por eso hoy vamos a cerrar una etapa. Hoy nos vamos a despedir de Street Flow. Agradecemos enormemente por tantos años de aprendizaje, por habernos enseñado que trabajando en equipo podemos hacer felices a muchas, pero muchas personas. Gracias por todas las herramientas brindadas y por ser nuestros guías este tiempo. Hoy cerramos esta etapa para dar comienzo a una nueva, porque nosotros estamos acá y lo vamos a seguir estando, manteniendo la buena semilla y dando lo mejor de nosotros para seguir formando artistas. Bienvenidos a todos a un nuevo comienzo. Bienvenidos a Punto Mog. Arte desde San Luis. Arte desde San Luis. Arte desde San Luis. Arte desde San Luis. El programa del corazón. Arte desde San Luis. Gracias.